Esta figura tan importante, pero que también le da su nombre a una institución que por más de 100 años, oiga bien, ha estado funcionando en este lugar, en estas instalaciones de esta parroquia San Benito. Y nos encontramos ahora en compañía de quien tiene la responsabilidad de llevar adelante el funcionamiento académico de esta institución como lo es el Colegio San José de Lávila. El profesor Gustavo, que por cierto, Gustavo, José, está con nosotros. Sí, muchas gracias. Profesor, encantadísimo. Gracias, un placer, bienvenido a nuestra casa. Bueno, usted nos decía, bueno, que el José aquí es central. Sí, es central, yo casi que para estar aquí que llamarse José. Ah, llamarse José Fina en todo caso. Sí, en todo caso, sí. Profesor, esta labor que usted lleva adelante, porque es importante que nuestro pueblo conozca que desde el momento de la función, incluso creo que la inspiración que tuvo el padre Santiago Florencio Machado fue originalmente tener una institución educativa, un poco como al estilo Don Bosco de los Salesianos. Bueno, el padre Machado es poco más, poco menos contemporáneo a la fundación de la congregación de los padres Salesianos, por decir, una inspiración en cuanto a la educación y la importancia de la educación. Pero esta institución, desde su fundación, en tiempos del padre Machado, no se ha detenido. No, no, de ninguna manera. De hecho, el colegio surge como una respuesta a las inquietudes del padre Santiago Machado, que realmente funda una casa hogar para niños huérfanos y niños pobres. Y si tienes una casa hogar, pues necesitas una escuela para que sus niños estudien. Entonces, allí surge la idea de fundar el colegio en el año de 1913. El colegio inicialmente llegaba hasta sexto grado, era solo para varones hasta el año 1981. Y posteriormente, cuando los beneditinos ya deciden marcharse hacia Agüigüe, digamos, se apertura, deja de ser internado y comienza también a ser un colegio mixto. Entonces, en una segunda etapa llega hasta tercer año y finalmente, bueno, tuve el honor de llevarlo hasta el quinto año de la mano de los párrocos que han estado aquí con nosotros y también por una necesidad de la comunidad y una manera de ver, digamos, esos niños que debemos crecer desde el preescolar, también entregarles su título de bachillero. Completar su formación. Correcto. Bajo unos valores, unos principios cristianos, digamos, inspirado en nuestro fundador y, por supuesto, en esta gran familia de San José. Profesor, ¿cuántos años tiene ya usted al frente de esta institución educativa? 14 años. ¿Cómo ha visto el desarrollo de todo este tiempo, de estos 14 años? ¿Cuáles han sido, de alguna manera, como sus logros, lo que ha llenado de satisfacción, tanto profesional como pedagógica, pero que aún siguen siendo también los retos hacia el futuro con todo el contexto, con toda la realidad? Sí, por supuesto. Nosotros, digamos, el logro de todo el equipo de trabajo, mi persona, los docentes, los obreros, todos trabajamos aquí en conjunto y en equipo, siempre está, nos llena de satisfacciones. Esto no es cualquier escuela, esto es una escuela que, digamos, a la mañana tiene sus actividades académicas y por la tarde los estudiantes tienen sus actividades de teatro, aquí aprenden cocina, aquí trabajan la agricultura, tenemos equipos de baloncesto que han viajado por Venezuela, tenemos equipos de fútbol sala, tenemos grupos de danza. O sea, aquí los muchachos tienen muchas alternativas. Esto es una escuela de cuando se le dice al niño, mire, mañana no hay clase, bueno, se ponen tristes y llegada a las cuatro de la tarde, porque además pasan todo el día, pues muchas veces, pues, no se quieren ir. A veces los papás vienen al mediodía a buscarla y, pues, no se quieren marchar. Por supuesto que lo más impactante ha sido este contexto de la pandemia. Siempre digo a la gente, mire, estábamos preparados para qué hacer en caso de terremoto, qué hacer si no hay agua, qué hacer si hay una tormenta eléctrica, qué hacer si, digamos, hay una situación de inseguridad, un accidente dentro de la escuela, pero nadie está preparado para asumir una educación en estos términos. ¿Cómo lo han hecho? ¿Cómo ha sido? Por cierto, ahora se ha cumplido el primer año, pero una pandemia que, lo comentamos ahora, como que más bien tiende como agravarse, profesor Gustavo. Sí, lamentablemente, porque nos estábamos preparando para un eventual, digamos, regreso o semipresencial, donde los estudiantes, bueno, quizás iban a pasar una mañana, una jornada, y acontece que parece que no es el momento, pero los primeros...